¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos de Ombanda y tal? ¡No! lo hablo de mi tía y la abrigo es mi señorita No me voy a ir a consentir, no me voy a decir si no puedo, pero ya, cuando ya sigo. Y si he despido, estás bien, un día se me va a perder, porque he pasado yo a ti, pero no puedo, no me quita a mí nada. No me voy a ir a consentir, no me voy a ir a consentir, no me voy a decir si no puedo, pero ya, cuando ya sigo, no puedo, ya, cuando ya sigo. ¿Qué pasa con su pareja? ¿Qué pasa con su pareja? ¿Qué pasa con su pareja? ¡Sí! ¿Cómo viene el marco de un millón? ¿En su tiempo que nos vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces tú me pidas muy longe Que me ves al riesgo Y me recuerdo en mis ojos ¡Ale, ale, 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 ale! y y y y y y y y ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!